qué tal gente cómo estamos bienvenidos a otro nuevo vídeo al canal de Fortnite hoy les traigo un nuevo vídeo de la tienda del día martes 15 de junio hora de España así que vamos a ver qué toca hoy en la tiendita de Fortnite bueno tenemos por aquí unas cositas nuevas parece ser por aquí camuflaje de nubes doradas esto es un pack vale 600 V-Bucks 100 V-Bucks está de vuelta la skin delirio 1500 V-Bucks qué más también está de vuelta la skin del pack de Galaxy la chica Galaxy explorada de Galaxy ha vuelto 3 del escenario ha vuelto a corde potente caótica y tenemos por aquí nuevo baile Eureka por 200 pavitos así que si os gustó el vídeo si así dejar un pedazo de like si sois nuevos suscribiros al canal y activar la campanita y recordar seguirme en mis redes sociales que están en la descripción de este vídeo y sobre todo en la de Tik Tok que ahí subo todos los desafíos semanales que mañana se activan por cierto los desafíos semanales mañana martes así que nos vemos en un próximo videíto sí 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 sí